¡Bien! ¡Bien! ¡El mundo nos está viendo! ¡Y me da mucha vergüenza! ¡Con las ganas me quedé! El quemapapelera y la rubia con muy mal pelaje estaban tan enamorados que se fueron a vivir adentro de un contenedor con ruedas, muy cerca de un banco donde los novios se iban a dar besitos a oscura. Una vez apareció en el pueblo un botellón andante Como las botellas estaban vivas no tenían precio Y la gente las perseguía para bebérselas gratis El JB, la Fanta, el Whisky y los Cubatas huyeron de la gente Pobres de ellos si caían en sus manos ¡Auxilio, auxilio! ¡Me estás secuestrando un Whisky! ¡Cuando te pille mi novio te vas a enterar! ¿Y qué hace el quemapapelera mientras tanto? Pobre tonto, queman las papeleras ¿Y ahora qué hago yo? ¡Pobre idiota! ¡Te han levantado la mujer! ¿Has visto a mi mujer, señor? ¿Y tú has visto las botellas? ¿Quieres salvarla? ¡La tiene Don Whisky en su castillo! Castillo, date prisa Tienes que ir antes de que se ponga el sol Don Whisky quiere hacer un conjuro No va a ser una estrella La va a convertir en botella ¿Qué voy a hacer para derrotarle? ¡Contar hasta ochenta! ¡Y bebértelo de un trago! ¡Maldita botella! ¿Qué has hecho con mi mujer? ¡Ja, ja! ¡No me vencerás tan fácilmente! ¡En mis tiempos fui un luchador muy ame! ¡Ganta mal el chico! ¡Vaya campeón! ¡Todo lo hace por amor! ¡Aaah! ¡Me muero! La lucha fue tan feroz que la mujer se lo tuvo que llevar borracho al contenedor Después toda la gente persiguieron al quemapapelera Porque se bebió Don Whisky Y deshijo el encantamiento Entonces las botellas fueron normales y valían money money Él se cansó de pegar fuego Se fueron a otro pueblo a vivir Y con las botellas del castillo montaron un negocio Cambiaron el contenedor por una cosa Tuvieron un hijo que tenía la cabeza en forma de botella Y le pusieron de nombre Botellín ¡Hay que ver lo feo que era el chiquillo! ¡Qué guapo es nuestro hijo! Tiene cabeza de botellín pero es precioso ¡Aaah! 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 Todo el cuento se mantendió con el que no va a hacer Todo se iba a la venta para ver si la hacha ¡Gracias! ¡Gracias!